Música Revisando nuestro banco de imágenes nos encontramos con viejas fotografías de doña Petrona Carrizo de Gandulfo una mujer simple de pueblo que un buen día decidió irse de Santiago del Estero a la capital federal en busca de un futuro mejor en busca de progreso y lo consiguió, claro que lo consiguió prácticamente sin haberse lo imaginado se convirtió en la más famosa de las cocineras argentinas Doña Petrona nació en Santiago del Estero el 29 de junio de 1896 y en una cocina económica de aquellas de hierro fundido preparó por primera vez sus famosos pasteles de hojaldre una feliz enseñanza de su madre Música Siendo muy joven se radicó en Pinto, departamento Aguirre para trabajar como cocinera en el establecimiento de campo de los hermanos Taboada, Manuel y Antonino ellos poseían este establecimiento en tierras del fortín Doña Lorenza allí conoció a Atilio Gandulfo un empleado administrativo del ferrocarril con quien finalmente se casó y el matrimonio se trasladó tiempo después a Buenos Aires a probar suerte No fue la primera cocinera estrella estuvo precedida por Antonio el Negro Gonzaga un correntino de ascendencia africana que en 1929 se atrevió a publicar su histórico libro de recetas pero Doña Petrona comenzó a trabajar en la compañía primitiva de gas de Buenos Aires para demostrar lo prácticas que eran las cocinas a gas que recién estaban saliendo al mercado y reemplazaban a las anteriores de leña o a carbón o a queroseno En pantalla mostramos la documentación extendida por la empresa certificando la condición de personal jerarquizado de Doña Petrona La Fundación Metro Gas auspició las clases presenciales de arte culinario que brindaba la famosa Economa y también sus conferencias en teatros costeó la edición del libro Doña Petrona y la cocina a gas y posteriormente la revista Hogar publicó sus recetas En 1933 editó el libro de Doña Petrona una enciclopedia de más de 600 páginas con 800 recetas aproximadamente y sugerencias sobre cocina La aceptación que tuvo entre las amas de casa de todo el país permitió que se vendieran más de 100 ediciones del famoso libro Doña Petrona supo adaptarse a la evolución de los medios de comunicación y divulgó sus recetas primero a través de la radio y luego mediante la televisión Su debut se produjo en 1952 y en 1960 se incorporó al renombrado programa Buenas Tardes, Mucho Gusto y aquí la vemos en Sábados Circulares con Pipo Mancera Con su campechana manera de hablar bien santiagueña y su didáctico modo de enseñar conquistó a la audiencia de varias generaciones de argentinas Publicó las recetas económicas de Doña Petrona utilizando en las preparaciones ingredientes de bajo costo Por otra parte en coautoría con el doctor Alberto Cormillot Sorprendió con dos nuevos libros Coma bien y adelgace y El placer de comer y adelgazar Estuvo siempre acompañada por su inseparable asistente Juanita quien permaneció a su lado cuidándola de manera incansable hasta el momento mismo de la muerte Luego Juanita retornó a su formosa natal Para alegrías de muchos el actor Alfredo Arias junto a la actriz Alejandra Radano presentó Tortazo una comedia repostera como él le llamaba basada en la lectura de recetas de Doña Petrona Por su parte el director teatral Mariano Docena llevó al escenario la vida de la reconocida economa con una obra titulada Petrona una delicia teatral Doña Petrona falleció el 6 de febrero de 1992 cuando ya tenía 95 años lo hizo en su casa su residencia del barrio de Olivos en Buenos Aires y junto acompañada por su eterna existente Juanita pero Doña Petrona sigue presente entre ollas y sartenes en las cocinas de todas las mujeres argentinas doña Petrona doña Petrona Gracias por ver el video.